Entrevista a Carlos Castaneda por Revista Más Allá de la Ciencia. Febrero de 1996 en el número 78 de la revista Más Allá de la Ciencia informaban de la sorprendente y reciente apertura del inaccesible mundo de Carlos Castaneda y su grupo de brujos, que en el último año, 1995, han decidido dar a conocer, mediante seminarios y encuentros abiertos, los pases mágicos heredados por ellos de la tradición tolteca y a los que denominan tensegridad. En el último de estos seminarios, celebrado el pasado mes de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, el siempre elusivo Castaneda, posiblemente el más famoso de los brujos modernos, concedió la breve pero sorprendente entrevista que se ofrece a continuación. Por Benjamín Epstein, traducción. Rosa Coy En esta ocasión el motivo del encuentro, celebrado en la sede de Anaeim, fue el de repasar todos los pases mágicos que hasta la fecha el grupo de Carlos Castaneda ha enseñado a los asistentes de sus cursos, además de haberlos plasmado en dos vídeos, el segundo de ellos ha aparecido tan solo unos días antes de la elaboración de este trabajo. El periodista norteamericano Benjamín Epstein fue uno de los asistentes al curso, que además de pases mágicos o tensegridad estuvo tan lleno de sorpresas y revelaciones como siempre, con la presencia, además, del propio Carlos Castaneda y toda la fuerza de sus palabras y sus vivencias mágicas. También como siempre, la aceptación de Castaneda para contestar la siguiente entrevista, aparecida en Los Ángeles Times el 26 de diciembre de 1995, fue súbita y nada preparada. Simplemente, Benjamín Epstein logró alcanzar al nuevo y último nagual del linaje de Juan Matus y este, inexplicablemente, le invitó a almorzar junto a su grupo. Durante la conversación, que se desarrolló con el acompañamiento de un muy terrenal sándwich de queso derretido y una ración de tocino con patatas fritas, Castaneda se mostró, en palabras del periodista, agradable y espontáneo. Pregunta. ¿Por qué no permite usted ser fotografiado ni que grabe en su voz? Respuesta. Ambos son modos de fijarlo a uno en el tiempo. Hay una cosa que el brujo no hace. Estancarse. La palabra fijada, el retrato que fija, son la antítesis del brujo. Pregunta. ¿Es la tensegridad el tai chi tolteca? ¿Podría definirse como un arte marcial mexicano? Respuesta. La tensegridad no tiene límites políticos. Reclamar orígenes resulta absurdo, y comparar la tensegridad con el yoga o el tai chi no es posible puesto que tienen un origen distinto y un propósito diferente. El origen de la tensegridad es chamánico y chamánico es también su propósito. Pregunta. ¿Dónde encajaría Jesucristo o Buda en todo esto? Respuesta. Ambos son ideas, ideas demasiado grandes, demasiado gigantescas para ser reales. Jesucristo o Buda son deidades. Uno es el príncipe del budismo, el otro el hijo de Dios. Ideas de este tipo no pueden usarse en un movimiento pragmático. La diferencia entre la religión y la tradición chamánica consiste en que las cosas con las que trata el chamanismo son extremadamente prácticas. Los pases mágicos o movimientos a los que nosotros llamamos tensegridad son sólo un aspecto de ello. Pregunta. ¿Es eso lo que ustedes hacen todo el tiempo, pases mágicos? Respuesta. No. Lo que pasa es que yo era muy rechoncho, estaba bastante gordito, así que don Juan me recomendó la práctica obsesiva de pases mágicos para mantener mi cuerpo en un estado óptimo. De modo que, en cuanto a actividad física, sí, eso es lo que hacemos. Los movimientos de tensegridad fuerzan nuestra atención a concentrarse en la idea de que somos esferas luminosas, un conglomerado de campos de energía que se mantienen unidos por un pegamento especial. Pregunta. ¿Dónde vive usted? Respuesta. No vivo aquí, no estoy aquí en absoluto. Por eso suelo usar el eufemismo. Estuve en México. Todos nosotros dividimos nuestro tiempo entre el estar aquí y el ser jalados por algo que es indescriptible y que nos convierte en visitantes que se adentran en otros reinos. Pero apenas se comienza a hablar de esto, uno suena como un bobo total. Pregunta. En su libro el don de Águila afirma que don Juan Matus no murió, sino que partió, se consumió en el fuego interno. ¿Usted va a partir o va a morir? Respuesta. Dado que soy un imbécil, estoy seguro de que voy a morir. Quisiera tener la integridad necesaria para partir del modo como él lo hizo, pero no hay seguridad y tengo el terrible temor de que no lo voy a poder lograr. Pero lo deseo. Uso toda mi cabeza, mis dos cabezas, con ese propósito. Pregunta. Recuerdo un artículo, hace una década al menos, que lo llamaba el padrino de la nueva era. Respuesta. No, decía el abuelo de la nueva era. Y yo pensé. Por favor, llámenme tío o primo, pero no abuelo. Tío Carlitos no estaría mal. Me siento fatal siendo abuelo de cualquier cosa. No se imagina usted cómo lucho contra la edad, contra la senilidad y la ancianidad. He luchado 35 años. Las tres personas con las que he trabajado, Carol Tigux, Thaisa Abelar y Florinda Donner, han hecho otro tanto durante todos estos años. Parecen niñas fabulosas que toman y toman energía sin cesar para continuar siendo fluidas. Sin fluidez no es posible viajar a ningún lado. Pregunta. Juan Matus le enseñó a ver. Ahora mismo, si usted se fija en mi persona, ¿qué es lo que ve? Respuesta. Tengo que estar de un humor especial para ver. Necesito ponerme muy sombrío, muy pesado. Si estoy alegre y liviano no veo nada. Me enrolé en la marina para ver el mundo y ¿qué veo? Veo el mar. Sé más de lo que quisiera, es el infierno, el verdadero infierno. Si uno ve demasiado, uno se toma insoportable. Pregunta. Talía Bella, la organizadora del seminario y presidente de Clear Green Incorporated, parece muy allegada a usted. ¿Forman acaso pareja? Respuesta. Nosotros somos seres estéticos, no tenemos relaciones de orden sexual, lo cual es una maniobra difícil, muy difícil para nosotros. Don Juan me recomendó que debía conservar mi energía porque no tengo demasiada, dado que yo no fui concebido en condiciones de una gran pasión sexual. La mayoría de la gente no es creada en esas situaciones de gran pasión. Sin embargo, Talía nació con energía suficiente como para hacer lo que quiera. Pregunta. ¿Pueden también las personas casadas hacer lo que quieran? Respuesta. Es una pregunta que ha surgido muchas veces y repito que se trata de una cuestión de energía. Si uno sabe que no fue creado en un estado de real excitación, es mejor que no, que se abstenga. En este nivel energético no es importante si la gente está o no casada. Pero con el lanzamiento de la tensegridad, no sabemos en realidad qué va a pasar ni cómo ésta va a repercutir en las personas que la practiquen. Pregunta. ¿No saben qué va a pasar? Respuesta. ¿Cómo podríamos saberlo? Esto es una implicación de nuestro sistema sintáctico. Nuestra sintaxis requiere un comienzo, un desarrollo y un fin. Yo fui, yo soy, yo seré. Estamos atrapados en ello, pero ¿cómo podríamos saber de qué va a ser capaz usted si tiene la suficiente energía? Esa es la cuestión y la respuesta es que usted va a ser capaz de cosas estupendas y mucho más excitantes que las que puede llevar a cabo ahora, sin ninguna energía. Don Juan Matus me recomendó que cuidara mi energía porque me estaba preparando para algo, pero no sé para qué. Pregunta. ¿Usted habla de la línea de brujos de Juan Matus? ¿Conoce otras? Respuesta. Me topé con un indio maravilloso del sudoeste y aquel fue un acontecimiento memorable, la única vez que encontré un verdadero brujo fuera del linaje de Don Juan. Un joven profundamente involucrado en el tipo de actividad en la que Don Juan estaba involucrado. Hablamos durante dos días, después de los cuales él, por alguna razón, sintió que me debía algo. Más tarde, un día, cuando conducía un volkswagen en medio de una tormenta de arena que estaba a punto de hacer volcar mi coche y que ya había arruinado el parabrisas y hecho desaparecer la pintura de un lateral, apareció de pronto un gran camión que se colocó entre el viento y mi coche. Y una voz me llamó desde la cabina diciéndome. Escóndase junto al costado de mi camión. Hice lo que me indicaban y así continuamos el camino durante muchas millas a lo largo de la autopista 8. Cuando finalmente el viento se calmó y paramos, me di cuenta de que ya no estábamos en esa ruta, que nos habíamos ido del camino pavimentado. El conductor del camión bajó y entonces pude ver que era aquel indio, quien me dijo. He pagado mi deuda. Está usted en el otro lado y ahora quedamos en paz. Retroceda hasta el camino pavimentado. Ambos retrocedimos. Una vez en la autopista di vueltas y más vueltas para volver a encontrar aquel camino de tierra, busqué algún desvío, pero fue imposible hallarlo. Aquel indio joven me había llevado a otro reino y yo no podía contenerme. Qué poder, qué disciplina exquisita la suya. Me había llevado a otro mundo, con coche incluido, cuando en aquella época yo apenas podía llevarme a mí mismo a ese otro lado. Nunca más me hablo, jamás. Pregunta. ¿Por qué afirma usted ser el último brujo del linaje de Don Juan Matus? Respuesta. Para que yo continuase la línea de Don Juan debería tener una disposición energética especial que no tengo. No soy un hombre paciente, mi modo de moverme es demasiado abrupto, demasiado perturbador. Don Juan siempre se hallaba allí, a nuestra disposición. Él no desaparecía, sino que acomodaba sus apariciones y desapariciones de modo que pudiera satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo podría yo hacer algo así? Revista Más Allá de la Ciencia. Febrero de 1996.